¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a este nuevo Masa Guía para el Pokémon Sol y Luna. Seguramente ustedes se deben estar preguntando cómo evolucionar a estos Pokémon nuevos, que hacen su debut en el Pokémon Sol y Luna. Pues bien, aquí les muestro las condiciones necesarias para poder evolucionar estos Pokémon. Hay Pokémon nuevos que no evolucionan, por ejemplo, pero hay otros que tienen una o dos evoluciones. Espero que les guste esta guía y a completar esa Pokédex. ¡Chao, que estén bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!